Apuró el paso, nos cayó el vaso Y rompió sal picándole flores En su pelo tallado el verano Apuré el vaso Y tengo miedo de encontrarte y no aguantar las ganas de guiarte al suelo Colgaré el romper entre la falda Luego tejer un mantel entre mi boca, entre mi boca y su pecho Llenar de sanos pliegues de su espalda Gabi va añarse una vez Y me sacó los colores Gabi desnuda y lloré Lloró conmigo la noche Bailé con ella después Como buen enamorado Cántame algo y canté Lo que ella quiso y los malos Juraron para volver A dejarme tirado en un muerto Su acento era milagro El viento Rizándole en silencio la piel A la arena pegada Y los besos Sientes fuego y quédate Y me quedé parado en el tiempo yo Y nos siguió la madera Prendimos fuego al hostal Entre tu vectora que está disfrazados de los más Nos declaramos culpables De la subida del mar Desafinamos canciones Que nos prohibía llorar Hoy te he vuelto a recordar Hoy te he vuelto a recordar ¿De qué me sirve esperarte? Si mientras suelten hay más Que un circo brinde y cobarde Que no quiere regresar Te veo en cada gaviota Aunque no sepa si hay mar Detrás de cada pareja No tengo con qué bailar